Rosa le invitamos para que sea parte de un ciclo que se llama diversidad visual, géneros fotográficos para invitarla a que nos dé conocimiento acerca de lo que es la fotografía intervenida en este caso a partir del bordado. Rosa es muy conocida por todas las actividades que hace y en particular le invitamos para que nos venga a enseñar cómo es esto de la fotografía intervenida. Más allá, no solamente la técnica, sino también el mensaje que ella transmite en cada una de sus propuestas, de sus series. ¿Cómo se prepararon con tus alumnos para este momento? ¿Estuvieron haciendo algunas sesiones fotográficas antes? ¿Cómo lo van a resolver? No, o sea, este taller va a ser dos encuentros. En este primer encuentro vamos a aprender la técnica y Rosa nos va a dar un tiempo para trabajar en la creación de las imágenes y ya para el segundo encuentro ya van a trabajar bien sobre una serie que vamos a resolver en unos 15 días. Pero bueno, de todas formas este grupo, hoy están acá alumnos del Módulo 3 y del Módulo Colectivo y otra gente que también se sumó, fuera del taller de fotografía y ya tienen los conocimientos previos acerca de, por ejemplo, fotografía de retrato, blanco y negro, que es sobre todo lo que trabaja Rosa. Entonces, bueno, ese contenido, ese saber ya lo tienen desde hace tiempo. Y vos como fotógrafo, ¿qué opinas de que se conjugan las artes, en este caso la fotografía y el bordado? Bueno, para mí, sinceramente, la fotografía bordada la conocí a través de Rosa. Había visto, porque bueno, uno siempre está viendo trabajos, pero no conocí a alguien tan cercano, digamos, que trabajara esa técnica. Y la verdad que, bueno, me llama mucho la atención la calidad que tiene el trabajo de Rosa. Es doblemente, digamos, la atención, porque no solamente la calidad de la técnica, sino también el mensaje que tiene la fotografía de Rosa.